Vengo a comprar carne. ¿Por qué decido hoy comprar carne acá en este programa? Por el precio de la carne. Justamente vengo a comprar carne, pollo, lechón, cerdo. Porque está más barato en los comercios acá en la localidad. Desde que se enteró, digamos, que en el programa son más baratos, dijo hoy, bueno, viene a mi pueblo, me acerco. Sí, sí, aprovechar, aprovechar. ¿Qué es lo que más consume? Carne. ¿Qué tipo de carne? Falda, chancho, costilla. Obviamente va de todo un poco. Sí, de todo un poco, sí. La idea es ahorrar un poco en la economía del hogar y aprovechar que hoy nos están visitando desde Formosa. Y bueno, la idea es comprar calidad y a un bajo costo. Bueno, ¿qué diferencia también ve con los kioscos? Supongamos que hoy va a la vuelta de su casa y tiene bastante diferencia en cuanto al precio. ¿Encontró diferencia de precio hoy acá o no? Sí, hay una diferencia bien diferenciada, en donde se nota que prácticamente es el precio de costo a lo que se está vendiendo en los comercios de acá de la zona. ¿Qué estás llevando? Y llevo de todo un poco de pescado, llevo carne, llevo lechón, chancho, pollo, fruta, lácteos. La carne más que nada porque el precio que tienen los comercios es bastante alto. O sea, y esto vendría bien si vendría una vez al mes por lo menos para solventar el tema de la carne. ¿Cuántas expectativas tenías antes de comprar y ahora que te atendieron también y compraste, ¿con qué resultado también te vas? Excelente, excelente la atención y la gente muy amable, muy bien organizado todo. ¿Qué compraste especialmente? Carne, chorizo. ¿Qué cortes? Chorizo y patis. ¿Para todo el mes? No, para el mes no, pero... ¿Diferencias de precios? Mucho. ¿Cuánto estamos hablando aproximadamente? Y de 100 pesos más o menos la diferencia. Todo lo que sea verdura. La vemos con su bolsito acá. Sí, maldiosa, patata. Bueno, primero que nada, ¿cómo la atendieron? Muy bien. ¿Por qué decidió acercarse hoy? ¿Qué expectativas tenía? Porque ya vi, vine la otra vez que estuvieron y ya conocía. Y sería lindo que vinieran más seguido. Bien, bien. Irma, bueno, también por las diferencias de precios seguramente y la calidad. Bien, también, eso mucho tiene que ver también. ¿Diferencia de cuánto estamos hablando aproximadamente? Y en esto hay como 50 pesos más o menos la diferencia.